Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Cristian, ya se había presentado anteriormente, pero nos va a contar sobre algo muy nuevo. Cristian, cuéntenos qué es. Buenos días, mi nombre es Cristian Barrios, soy el Country Manager para Realme y el día de hoy vengo a contarles unas noticias muy emocionantes para nosotros y creo que también para ustedes, sobre todo para el público más joven, porque Realme llega a revolucionar el mercado colombiano, sobre todo en los productos de smartphones y IOT, es decir, los accesorios, porque traemos productos realmente innovadores. Nuestra marca se enfoca en tres pilares, que es brindar a los clientes características o especificaciones las más altas del mercado con la mejor calidad y al mejor precio. Cristian, ¿podríamos decir que ese es el diferencial que tiene la marca versus otras del mercado o cómo ustedes quieren que la gente los perciba? Bueno, nosotros queremos que nos perciban como una marca que llega a crear tendencia en Colombia, porque no solo ofrecemos las mejores especificaciones, sino también el mejor diseño del mercado con la mejor calidad. Nosotros, por ejemplo, escuchamos en el mercado que se llama de un, se escucha mucho el entry level, que son terminales de entrada, pero generalmente esos terminales de entrada tienen muy bajas especificaciones y eso está muy relacionado sobre todo con el tema del precio. Nosotros somos una marca que realmente introduce a Colombia terminales de entrada con las mejores especificaciones y al precio apropiado para el mercado. Cristian, hay algo que muchos se preguntan y es ¿de dónde viene Realme? ¿Qué relación tiene con Oppo? Si es que tiene alguna todavía. Sí, bueno, Realme es una marca china. Nosotros somos actualmente una empresa totalmente independiente de Oppo, pero en nuestros inicios, en el año 2018, Realme se creó como una empresa totalmente diferente y lo más importante o lo que nos gusta destacar es que en solo dos años ya tenemos 40 millones de usuarios a nivel global, que eso nos vuelve o nos hace la marca con más rápido crecimiento en el mundo. Tenemos una tasa de crecimiento año tras año del 157% y eso es algo realmente increíble para una marca tan joven de tener tantos usuarios en tan poco tiempo y ya en solo dos años estar en el número 7 en la posición global entre todas las marcas de smartphones. Ese número 7 es en ventas, en despacho de unidades, en plata, ¿en qué? Sí, correcto. Es la cifra de ventas con los 40 millones de unidades que hemos conseguido en estos dos años y el crecimiento realmente es impresionante, ¿sí? De la marca, en realidad es exponencial. Tenemos muy buena aceptación, por ejemplo, en los mercados como en el sudeste de Asia. Y bueno, el siguiente paso es Colombia y el resto de Latinoamérica. Colombia siempre ha sido un país que ha sido muy receptivo a nuevas marcas y creemos que nosotros tenemos lo que el mercado colombiano está buscando. Y lo que hemos visto en el país es que siempre ha estado dominado por unas tres o cuatro marcas principales. Nosotros queremos entrar a romper ese esquema. Por eso nuestro slogan es Dare to Live. Nos atrevimos a saltar, a hacer las cosas diferentes y esa es la química o eso es lo que estamos buscando en el mercado colombiano. Cristian, ¿cómo se comparan ustedes versus los otros gigantes asiáticos que están llegando? Porque más o menos la mayoría de los del top 10 están llegando por esta misma época. ¿Cómo se comparan ustedes con ellos? Sí, bueno, nosotros nos comparamos y como te comenté, nuestros pilares son el diseño y la calidad. Pero nosotros lo que venimos a traer al mercado colombiano es traer características nuevas o altas tecnologías y aplicarlas por primera vez a un segmento de precio específico. Entonces, ahí nos diferenciamos con otras marcas porque tenemos equipos con muy altas especificaciones a mejor precio. Pero es importante que quede claro a las personas que nos están viendo el día de hoy que Realme no solo compite en el segmento de entrada. En realidad tenemos un portafolio completo de smartphones y equipos de IOT o accesorios para toda la necesidad de los clientes o de los usuarios en Colombia. Ok, y ese aterrizaje viene acompañado de tiendas, de soporte. ¿Cómo va a funcionar eso? Porque al consumidor colombiano pues le gusta estar acompañado y sobre todo en el momento de comprar algo tan necesario como el smartphone que siempre lo acompaña a uno todo el tiempo. Sí, por supuesto. En realidad nosotros tenemos una estructura local completa. En realidad Realme llega a Colombia con toda la intención de generar empleo. Estamos creciendo muy rápido de trabajar con todos los canales, sea con los grandes e-commerce o canales online del país, así mismo como con grandes superficies o retailers y operadores. Nuestros equipos tienen soporte local, trabajamos de la mano con un centro de servicio que tiene amplio reconocimiento en el país. Entonces pues nuestros usuarios pueden tener la tranquilidad de que los equipos pues van a funcionar a la perfección y que tienen el respaldo de la marca localmente. Bueno, aquí como dicen entre nos, si a mí se me daña un smartphone de Realme, ¿cuál es el proceso para obtener la garantía y de cuántos meses o años es la garantía? Bueno, la garantía de nuestros terminales es de 12 meses. El proceso por venta de Realme es directamente con la marca. Tenemos un centro de contacto, una línea de atención al cliente. Desde el cliente se puede comunicar directamente con nosotros y pues de acuerdo al manual post-venta, pues nosotros trataremos de resolver su inquietud o su problema, si es algo que se pueda resolver telefónicamente. Y si no, directamente coordinaremos con el cliente para hacer la recolección del terminal y hacer todo el proceso de revisión de la falla. Revisar si es un terminal que está dentro o fuera de garantía y brindarle pues la mejor atención a nuestros clientes. Ok. ¿Y van a tener tiendas directamente de la marca o va a ser como usted dice solamente a través de operadores y de retailers? Ahora, nosotros estamos planeando nuestro lanzamiento en Colombia para este mes de septiembre, dentro de muy poco. En realidad llegamos con muchas sorpresas y queremos emocionar a nuestros seguidores y también que la gente empiece a escuchar de nuestra marca. En un principio no tendremos tiendas propias, pero sí está dentro de los planes de la empresa. Actualmente pues estamos trabajando para tener nuestros productos disponibles en grandes superficies y con operadores en el corto plazo. Y Realme llega a Latinoamérica colocando el primer pie en Colombia, pero en realidad tenemos planeado en el corto plazo estar en Perú, en Chile, en México. Entonces la idea es que los colombianos en toda Latinoamérica sepan que Realme va realmente en serio y quiere cambiar el estatus quo en el territorio y brindarle la mejor tecnología a los usuarios. Fantástico. En el primer año, ¿qué dispositivos podemos encontrar? Porque lo de Internet de las Cosas seguramente va a ser buenísimo y más bajo esa dinámica que usted dice del mejor retorno de la inversión. Entonces me gustaría que me hable un poco sobre eso. ¿Qué terminales van a llegar? ¿Qué tan abiertas van a ser? Porque usted sabe que uno de los temas que a la gente más le preocupa es ¿compro, por ejemplo, esta cosa conectada, pero se va a hablar con lo otro que ya tengo, con mi ecosistema? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, nuestros terminales pues trabajan bajo sistema operativo Android. Nosotros inicialmente vamos a estar trabajando con los grandes e-commerce del país que tienen presencia en toda Latinoamérica. Estamos hablando de línea y mercado libre. Nosotros inicialmente en el mercado vamos a introducir dos referencias de Realme, que es el Realme C3 y el Realme C6i. ¿Qué tienen estos dos terminales? Pues son terminales que tienen pantallas muy amplias. Son pantallas de 6.5 pulgadas HD Plus y también con inmensas baterías. Estamos hablando que tenemos baterías de 5000 mAh para ambos terminales. Entonces lo que, el mensaje que queremos darle a los usuarios es que se pueden olvidar de tener que cargar el celular diariamente porque el Realme llega con estas amplias baterías y todo esto viene acompañado también de un buen procesador, una buena cámara, conectividad NFC. Por ejemplo, en el rango de precio que estaremos lanzando el Realme C3, usualmente no tenemos conectividad NFC en los terminales. Entonces, digamos, como quien dice, a implementar características nuevas en este segmento de precio donde las grandes marcas no lo hacían antes. Tenemos, por ejemplo, el Realme C3 con triple cámara, NFC, batería de 5000 mAh, pantalla de 6.5 pulgadas HD Plus. Entonces, en realidad es un muy buen paquete de especificaciones. Y el 6i comparte muchas de esas especificaciones, por ejemplo, como el tamaño de la pantalla. Pero tenemos una gran mejora en cuanto a cámara y procesador. En cuanto a cámara, ya el paquete no es de tres cámaras, sino de cuatro cámaras, con una cámara principal pues muy poderosa. Acompañado también de la batería de 5000 mAh y en procesador pues trabajamos con procesadores MediaTek. En el caso del Realme C6i tenemos el MediaTek G80. Ok. Christian, ¿cuántas terminales planean vender el primer año? Bueno, esa información no te la puedo compartir ahora mismo. Pero, por ejemplo, y te hablo de cifras globales. Realme ahora mismo, desde que se fundó la empresa, hasta ahora ha vendido 40 millones de unidades en el transcurso de dos años. Pero tan solo este año nosotros queremos alcanzar las 50 millones de unidades globalmente y alcanzar en el 2022 o 2023 ya 100 millones de unidades globalmente. Solo en un año. Entonces, eso es un reto muy grande. En realidad, si tú nos comparas con otras marcas, ninguna nueva marca que se haya atrevido a entrar al mercado, por ejemplo, de smartphones, ha alcanzado esas cifras de forma tan rápida. Ok. Pero usted me habla solo de teléfonos. ¿Qué terminales de Internet de las cosas van a traer? Sí. Inicialmente en el país tenemos planteado lanzar dos terminales de Internet de las cosas. El primero es el Realme Watch, que es nuestro reloj inteligente. Y el segundo son los Vox Q, que son nuestros auriculares inalámbricos, que vienen marcando tendencia, porque van a ser los primeros auriculares inalámbricos con el diseño de un diseñador de Hermes con un precio accesible o asequible para los jóvenes. Ok. ¿Y me puede contar cuál es el consumidor promedio o cuál es el perfil, por favor? Sí. En cuanto a nuestros usuarios, pues el segmento es joven y eso lo vivimos tanto hacia afuera como hacia el interior de la empresa. En nuestra empresa, la edad promedio de los empleados es de solo 29 años. Entonces eso es muy interesante, porque no solo lo decimos como una estrategia de marketing, sino que también lo vivimos internamente. Realme llega, sobre todo, a traer nuevas tecnologías y a precios apropiados para el segmento joven. Pero como conversábamos anteriormente, en realidad tenemos un portafolio completo de productos y queremos que ese portafolio, pues, llegue a Colombia rápidamente. Inicialmente vamos a empezar con estas dos referencias, pero dentro de poco también tendremos disponible el Realme 6 y esperamos seguir trayendo nuevos productos al usuario colombiano. Perfecto, Cristian. Bueno, esperamos poder probar acá en Techsetter algunos de esos productos, precisamente para contarles qué nos gusta y qué no nos gusta. No, muchas gracias. Esa es la idea. Y antes de despedirme, pues, quiero decirle a los usuarios que Realme llega a cambiar las cosas, que tenemos productos realmente entry, con las mejores especificaciones y el mejor precio, y que pueden contar con nosotros y que se atrevan a saltar junto a nosotros con esta llegada al país. Claro que sí. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias.